ahí comienza en el 22 sigue en el 23 el 24 hasta el 25 sigue esta historia de de Balak y de Balam ¿se acuerdan? ¿la han leído? Gloria de hoy número 23 desde el versículo 16 ¿lo tienen? y a su nombre Gloria, bendito sea el Señor dice así la bendita y santa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Dios salió al encuentro de Balam y puso palabra en su boca y le dijo vuelve a Balak y dile así y vino él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo Balak ¿qué ha dicho el Señor? entonces él tomó su parábola y dijo Balak levántate y oye escucha mis palabras hijo de Sipor Dios no es hombre para que mienta ¿lo dice nada? Gloria a Dios Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará y aquí he recibido orden de bendecir él dio bendición y no podré revocarla no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel ¿escuchó? leyó no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel Dios está con él y júbilo de rey en él Dios lo ha sacado de Egipto tiene fuerzas como de búfalo porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios Amado Señor en el nombre bendito de Jesús estamos en tu divina y santa presencia alabándote gozándonos con las alabanzas Señor con los testimonios gracias Señor mío porque ahora es el tiempo de tu palabra Señor necesitamos oír tu palabra necesitamos tu consejo tu aliento tu dirección Señor tu guía Señor mío necesitamos tu corrección necesitamos todo lo que viene a través de tu palabra bendita santa y maravillosa por eso como siervo tuyo yo me pongo en tus manos Señor para que solamente tu palabra y nada más que tu palabra pueda hablar Señor no me dejes desviar de ella Padre mío tu palabra dice que el que habla hable conforme a la palabra que el que ministra ministre conforme al poder que Dios da eso requiero de ti tu palabra y ese poder para ministrar Señor esa palabra más allá de mi debilidad en mis cuerdas vocales Señor más allá de mi debilidad física está tu poder para fortalecerme y esa fortaleza te la pido y la recibo en el nombre bendito de Jesús Señor y te ruego también por cada uno de mis hermanos tal vez algunos por primera vez tal vez algunos que están viniendo hace poco y por los que más están por todo tuyo es el poder y la capacidad para hacer que todos entendamos y para hacer que todos nos gocemos en esta noche por Jesucristo nuestro buen Dios Dios y salvador amén y amén bendito sea el Señor y a su nombre y a su nombre a él sea la gloria por siempre y para siempre ¿está bien? tomen asiento gloria a Dios decíamos que la mayoría conoce esta historia ¿no? gloria a Dios de Balak el rey de Moab y de Balán que todavía se sigue discutiendo y pensando y estudiando quién era y qué era era un profeta era un adivino no podemos asegurarlo pero si se ve que conocía a Dios y si se ve que Dios había hecho o había dicho cosas a través de ahora el pueblo de Dios había salido de Egipto no hacía mucho que había salido hacía pocos meses habían llegado a tierra de Moab y ya el rey Balak había recibido noticias de lo que había sucedido en Egipto y lo que había sucedido después con Jiricó como el pueblo cruzó el Mar Rojo como después cruzó el río Jordán como se derrumbaron las murallas de Jiricó entonces cuando vio que el pueblo de Dios el pueblo de Israel iba a pasar por la tierra de Moab tembló hasta los tobillos tembló en gran manera y buscó la forma de lograr que ellos no pasaran por ahí porque les temió en gran manera entonces buscó a este Balam para que maldijera el pueblo del Señor pero no pudo maldecir vamos a reducirlo porque estamos hablando históricamente ahora no pudo bendecirlo porque no pudo maldecirlo porque porque era el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios había sido declarado bendito por el Señor entonces ninguno podía maldecirlo él se propuso más de una vez e insistió más de una vez tratando de maldecir al pueblo del Señor sin embargo no pudo hacerlo Dios no lo permitió y abrió su boca y solo salió bendición de parte de él gloria a Dios porque porque aquel pueblo de Dios que Dios había querido que fuera de él y lo tomó había sido bendecido por Dios cuánto no más ahora cuántos hermanos tiemblan que mi hermano es macumbero que mi prima es macumbera que mi primo es pai que el otro es mai que el otro qué sé yo qué es no es cierto cuántos tiemblan todavía ante la presencia del diablo ante las obras del diablo sin embargo tenemos que entender mire si ese pueblo al cual Dios había tomado y no le costó nada tomarlo era bendito cuánto no más nosotros que hemos pasado por la sangre de Cristo cuánto no más nosotros que hemos sido comprados a precio de sangre no es que Dios dijo se me antoja tenerte y te tengo porque él tenía el poder como hizo con Israel sino que por nosotros pagó y pagó un precio tan grande tan terriblemente grande no es cierto y para nosotros maravillosos para que fuéramos hijos de Dios no se siente bendecido todos los días no lo está bendiciendo el Señor ahora no se me caiga después porque va a salir de aquí y va a tener que enfrentar luchas va a tener que enfrentar situaciones pero no se olvide que usted es un bendecido de Dios que Dios está con usted que el poder de Dios está con usted que la gracia de Dios está con usted que el Espíritu Santo está con usted y si usted como decía el pastor se llena del Espíritu Santo y su preocupación es llenarse de él para hacer la obra del Señor el Señor no va a permitir que suceda nada en contra suyo sino que todo lo que suceda será para bien suyo para que pueda ser la obra que Dios le ha encomendado para hacer hay una obra y no está a cargo solamente del pastor de los ministros sino de todos ustedes y de cada uno de aquellos que vaya agregando el Señor el Señor los agrega y no para hacer cualquier cosa no para rascarse la cabeza pensando y que hago con este lo trago a la iglesia y que hago cuando alguien viene a la iglesia lo ha traído el Señor y desde antes de la fundación del mundo el Señor ya sabe lo que va a hacer con él gloria a Dios ahora volvemos a esto al pueblo de Israel como lo bendice Balán al pueblo de Dios porque Dios le da para bendecirle le dice eso de que hace tiempo hace años el Señor nos dio una alabanza a través de eso que Dios es fiel que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta para que se vuelva atrás todo lo que ha dicho él lo hará todo lo que ha dicho él lo cumplirá más fuerte tiene que ser amén amén gloria a Dios cuánta promesa hay en este lugar cuánta promesa para su siervo para usted la cumplirá el Señor si usted se propone en su corazón volverse en contra de esa obra logrará que la obra se vuelva atrás no le conviene más vale deseche todo eso y póngase en las manos del Señor porque la obra con usted o sin usted va a seguir avanzando y Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer ¿por qué? porque lo ha dicho y nunca ha sucedido que él lo cumpla lo que ha dicho siempre lo que ha dicho por más duro y difícil que él sea lo ha cumplido él prometió entregar a su hijo y llegó el momento y aún le dio la espalda en la cruz del Calvario gloria a Dios porque ahí estaba cargando todos nuestros pecados ¿vio? pero lo principal dice le dice Dios a a Balaz que quería maldecir el pueblo no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel tendríamos que decir ¿qué dice? no ha notado perversidad en Israel gloria a Dios no ha notado maldad no ha notado pecado no ha notado iniquidad paremos ¿cómo? ¿qué es lo que está viendo Dios? ¿qué es lo que ve Dios? ¿ve Dios lo que nosotros vemos o ve otra cosa? tenemos que aprender nosotros a ver como Dios ve seguramente tenemos que aprender a ver como Dios ve porque no lo vamos a hacer cambiar de opinión Dios nos ve de una forma y nadie va a hacer cambiar ¿no es cierto? la opinión del Señor nos va a seguir viendo de esa misma forma mire lo que dice él no ha visto iniquidad en Jacob él no ha visto pecado no ha visto si se lo pasaban haciendo macana si se lo pasaban dando la espalda al Señor si se lo pasaban renegando con el Señor pero viene uno de afuera y quiere que Dios lo castigue y lo dañe y él no puede castigarlo y no puede dañarlo porque él no ve a su pueblo como lo ve los de afuera su ciego lo puede ver de una manera su mamá de otra su esposo su esposa de otra pero Dios lo ve de una manera y vale la forma en que nos ve Dios a cada uno de nosotros ¿se da cuenta? bendito sea el Señor si nosotros nos proponemos y juntamos plata y le pagamos a un fiscal le pagamos a un juez le damos la Biblia juez estudiese la Biblia y después vamos a hacer un juicio para ver si podemos condenar al pueblo de Israel seguro que el juez diría hay que condenarlo y a cadena perpetua pero vamos a Dios y dice no 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 para mí no se portan mal para mí no son malos para mí no son inícuos para mí no pecan para mí no hay maldad lo han visto sus tiendas dice a la vuelta lo han visto sus tiendas son hermosas así nos mira Dios así miraba Dios al pueblo de Israel bendito sea el Señor ahora miente Dios no miente ¿no es cierto? decimos que él lo que dice lo va a cumplir se equivoca Dios no se equivoca gloria a Dios 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 no se equivoca habla Dios motivado por alguna emoción personal tampoco él no nos va a decir si la verdad que Rafael te prometí esto pero vos sabés que estaba emocionado ese día pero te lo prometí la verdad que no puedo no no él lo habla si él lo habla por emoción él habla y lo que dice lo va a cumplir amén él lo habla por emoción ahora podemos hacer una pregunta más irrelevante aún que no ve Dios es ciego Dios es corto de vista Dios como es posible que diga que ese pueblo no era malo como es posible que ese pueblo no es cierto diga el Señor que era un pueblo que le agradaba a él cuando tan lejos estaba de hacerlo a la vista de todos los demás y a la vista de nosotros que podemos leer la palabra del Señor Dios los estaba observando el Señor los estaba mirando constantemente observando y mirando y dice no he visto no he visto gloria a Dios Dios le había dado una posición al pueblo de Dios y conforme a esa posición él lo miraba para el pueblo de Dios era un pueblo santo aunque Dios lo llamó para que trabajaran para que confiaran en su palabra lo cierto y llegaran a mostrar esa santidad nunca quisieron pero para Dios era un pueblo santo no llegaron ellos a la posición que Dios lo dio pero para Dios era un pueblo santo si bendito sea el Señor ahora todo esto que hablamos y todo esto que vemos en la palabra del Señor la Biblia dice que es sombra de lo que había debería si bendito sea el Señor si usted camina y se refleja su sombra la sombra no es usted pero es de usted si si yo camino la sombra va por atrás mío no soy yo pero si tengo sombra quiere decir que yo estoy cerca porque la sombra se está produciendo si así en lo espiritual también sombra de lo que había de venir es decir sombra esto es la sombra pero hay algo que está manifestándose acá hay algo que se va a manifestar acá hay algo que se va a señalar acá hay algo que se va a hacer así sombra de la justificación por la fe mire sombras tipos dice a ver si el capítulo mire el capítulo 21 el versículo 4 dice después partieron del monte de Jor camino del mar rojo para rodear la tierra de Dom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y vuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Dios sí obraba con su pueblo ¿no? y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces el pueblo vino Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y Dios dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía ¿y esto tipo de qué? ¿sombra de qué? ¿tipo de qué? de la cruz de Cristo ¿se da cuenta? un simbolismo estaba manifestándose la sombra de algo que después vendría bendito sea el Señor la cruz de Cristo cualquiera que va a la cruz de Cristo es salvo por la fe ¿habrá alguno que necesite correr en esta noche a los pies del Señor? todavía el Señor sigue salvando todavía el Señor sigue llamando todavía el Señor sigue obrando todavía el Señor tiene mucha gente afuera para traer a la iglesia y tendrán que correr como estos corrían miraban a la serpiente y listo desaparecía el veneno nosotros también miramos al Señor creímos en su obra y desapareció el veneno del pecado de la maldad de la mundicia ya no puede dominarnos todo eso pasamos a otra cosa bendito sea el Señor porque el Señor así lo determinó para cada uno de nosotros ¿se da cuenta? bendito sea el Señor tipo de la justificación es decir Dios nos ha declarado justo nos ha justificado ¿sí? amén es decir nos ha declarado libre de culpa y cargo como si nunca hubiéramos pecado y por meternos en el cuerpo de Cristo como si nunca fuéramos a pecar ahora ¿cómo nos ve el Señor? así conforme Él ha hecho con cada uno de nosotros ¿eh? Él no ve las patinadas que tenemos ¿eh? Él no ve o observa las cosas de la carne que se manifiesta Él está firme en la posición que Él nos ha dado a cada uno de nosotros mi posición delante de Dios es la de justo la de justificado y no la cambian mis derrinches no la cambian las manifestaciones de mi humanidad no la cambia nadie a la posición que Dios nos ha dado a nosotros no la cambia nadie y así tenemos que llegar a mirarnos cada uno de nosotros tenemos que mirarnos como justo delante de la presencia del Señor no porque este hizo no porque yo sé que aquel hizo no porque yo sé que aquella hizo esta cosa no así no nos ve el Señor y así nunca nos vamos a ayudar tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve si no aprendemos a vernos como Dios nos ve no llegaremos nunca a la posición que Dios nos ha dado yo creo en la posición de justo ¿no es cierto? y voy a llegar a manifestar y voy a crecer de tal manera ¿no es cierto? que esa posición la voy a alcanzar ¿por qué? porque creo mi estado es otro pero yo voy ascendiendo en el estado hacia esa posición que Dios me ha dado en Cristo no nos rebajemos entre nosotros tratémonos por la posición que Dios nos da tratemos Dios por la posición que Dios nos ha hecho obtener a cada uno de nosotros a través de su espíritu nos metió en Cristo mire que posición tenemos no lo mira él no lo mira a él al pastor no lo mira a los ministros ¿no es cierto? individualmente ¿a quién está mirando? a Cristo ¿puede haber injusticia en Cristo? ¿puede haber maldad en Cristo? ¿puede haber algo malo en Cristo? no él está mirando a Cristo y nosotros estamos en Cristo así nos está mirando a nosotros también y él no cambia ni va a cambiar los que tenemos que cambiar somos nosotros porque vamos a perder en este tiempo si no entendemos todo esto nos vamos a llegar a la posición que Dios nos ha dado y si no llegamos a la posición que Dios nos ha dado adiós corona de justicia adiós premio adiós esposa adiós la obra final no la veremos ni la oleremos porque no creímos a la palabra de Dios ni nos tratamos ni buscamos llegar a la posición que Dios nos ha dado ¿se da cuenta? dice que por fe andamos no por vista ahí si lo quiere usted lo lee primero de Corintios capítulo 3 por ahí habla de todo eso el apóstol Pablo que hemos sido llamados para que este cuerpo de muerte se transforme en un cuerpo de vida bendito sea el Señor dice Pablo para esto fuimos llamados y dice otras cosas dice porque por fe andamos y no por vista ahí tenemos eso es lo que yo estoy diciéndole ahora o tratándole de hacerle entender y quiero hacerle entender y Dios quiera que pueda hacerle entender en lo que falta de la palabra del Señor por fe andamos y no por vista que es lo primero que nos damos cuenta si leemos eso por fe andamos y no por vista que Dios no me está ordenando a mí que tengo que andar por fe que Pablo no me está diciendo tiene que andar por fe no dice Pablo la orden no da la orden de que tenemos que andar por fe él dice por fe andamos es decir el que es de la fe no puede no tiene otra manera que vivir por la fe se da cuenta no necesita ninguna orden el que es de la fe el que es de la fe cada uno de ustedes no necesitan orden lo que necesitan es creer y andar en la fe bendito sea el Señor no andar por vista porque mirá que esto porque mirá que aquello porque mirá que lo otro porque Dios me prometió y mi hogar cada vez está más destruido y porque mi hijo está más perdido de la droga y porque mi esposo cada día se emborracha más no andemos mirando lo que sucede alrededor andemos creciendo en lo que Dios dice y aquellos que Dios dice van a traerlos a la iglesia y van a lavar y a glorificar el nombre con nosotros pero depende de nosotros si nosotros creemos y andamos por fe y no por vista si andamos por vista hoy cuantas cosas fallan gloria a tu nombre señor andamos por vista y ahora tenemos un nuevo gobierno que yo cuanto si pero y nosotros y que va a pasar con los otros andemos por fe no por vista necesitamos no necesitamos del hombre necesitamos de Dios confiar en Dios si las aves tienen su alimento y están gorditas no es cierto y si las flores se visten como se visten Dios se olvidará de cada uno de nosotros pero que tenemos que andar por fe por fe por vista veo que este gobierno tal vez es más corrupto que el otro veo que se yo cuantas cosas pero por fe yo dependo de mi señor yo dependo de mi señor no dependo de que Fernández me aumente el sueldo no dependo que el presidente aumente la jubilación dependo que Dios cada día me dé más de su gracia más de su poder más de su misericordia para poder seguir adelante haciendo la obra del señor así que usted y casi le digo como dicen otros que por ahí se me pega como dice que vio lo que le dicen dígale al que está al lado suyo por fe andamos no por vista y si es cierto cuando se encuentra con su hermano en vez de empezar a criticar en vez de empezar a llorar lamentarse abrácelo dígale hermano andamos por fe no andamos por vista vamos a alabar al señor vamos a glorificar al señor abrimos nuestros ojos y está nuestra necesidad saciada porque andamos por fe y no por vista se da cuenta quien acusará a los escogidos de Dios dice si Dios es el que justifica si a alguno se le ríe porque usted dice que es justo dígale anda y habla con Dios yo no tengo nada que ver porque el que me justificó es Dios y yo creo lo que Dios dice quien me condenará si Cristo es el que murió y dice Pablo y más aún resucitó y más aún se sentó a la diestra de Dios Padre y más aún está intercediendo por nosotros lo creemos a esto quien los acusará si Dios nos justifica quien condenará si Cristo murió no cambia eso no cambia yo ya Dios lo hizo eso no va a cambiar nunca va a cambiar nosotros tenemos que apropiarnos lo que Dios dice que hizo con cada uno de nosotros ¿se da cuenta? bendito sea el Señor vamos a ver algunos otros ejemplos el libro en la carta perdón de Pablo a los Efesios tal vez se va a asombrar con esto que yo le voy a decir y le voy a leer capítulo 5 siempre agarramos esto para para darle a las mujeres que tiene que estar sujeta que tiene que estar sujeta y bueno los hombres también que los hombres tienen que amar a su marido pero vamos a verlo desde otro punto de vista ahora dice Efesios 5 24 así que como la iglesia está sujeta a Cristo después dice así también las casadas lo estén a su marido sentó por eso ahora lo dejamos dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo ahora pregúntese cierra los ojos mire qué dice usted está sujeta a la iglesia a Cristo y no ve el desastre que es la iglesia cómo como que está sujeta a la iglesia a Cristo si cada cual hace lo que quiere la iglesia el que no pide plata hace sanidad interior y el que no hace sanidad interior tiene la doctrina de Balán y tiene la doctrina no cierto de Caín y tiene la doctrina de esto y tiene la doctrina de aquello no cierto y viven pidiendo plata y viven sacando plata sin embargo voy a la palabra de Dios y dice la iglesia está sujeta a Cristo ¿por qué? porque es la posición que Dios le dio a la iglesia Dios dice que la iglesia está sujeta a Cristo y nosotros tenemos que verla de esa manera por eso está bien que dijo sí está sujeta ¿por qué? porque Dios dice que está sujeta aunque nosotros veamos ¿no cierto? el desastre que es la iglesia pero Dios le ha dado esa posición más adelante dice para aclararlo un poco más dice el versículo 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia escuche gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha es decir una iglesia de elevada reputación una iglesia sujeta a Cristo gloriosa sin marcha sin arruga es decir a la perfección ¿sí? una iglesia altamente reputable bendito sea el Señor ¿pero es así la iglesia? a la vista no pero el Señor dice que es así y por eso tantos hoy pueden gozar de la presencia del Señor nunca diga que es el diablo el que obra en otra iglesia porque Dios le ha dado una posición a la iglesia y él se mueve con la posición que Dios le ha dado si ellos no creen que son santos si ellos no creen que pertenecen a una iglesia gloriosa si ellos no creen que pertenecen a una iglesia irreprensible es cuestión de ellos se pierden los beneficios de creer lo que Dios dice que son pero no dejan de ser lo que Dios dice que son siguen siendo por eso están en la iglesia por eso el Señor bautiza por eso el Señor sana por eso el Señor hace tantas otras cosas en la iglesia ¿por qué? porque él le dio una posición y aunque ellos vivan de otra manera la posición no la van a cambiar delante de Dios dice la palabra de Dios que sin justificación no hay salvación sin embargo ellos dicen que son pecadores pero se van a salvar igual ¿por qué? porque Dios dice que sin justificación no hay salvación Dios dice que los ha justificado ellos dicen que no pero Dios dice que los ha justificado ¿qué es lo que están perdiendo? el gozo el placer el beneficio de vivir verdaderamente como Dios dice que ha hecho con cada uno de nosotros no pueden vivir por la fe pero nosotros si podemos vivir por la fe gloria a Dios así que cuando venimos a la presencia del Señor no venimos por nuestros méritos sino que venimos porque Dios nos ha dado una posición delante de Él y no la perdemos y no la perdemos hace un tiempito atrás llegó a mi casa un sobrino mío que desde antes de la partida del pastor Juan mire hace 10 años ya estaba apartado y llegó tío y tía aquellos cuantos vean ahí qué movimiento y digo y qué pasa si hoy tenemos reunión tenemos grupo ah me quedo dice se quedó y bueno vamos a orar y empezamos a orar y yo lo carpeteaba y lo miraba de repente toc una lágrima al rato toc y después toc 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 y era una catarata levantó la mano y era el único que hablaba en lengua entre nosotros gritaba alababa y glorificaba al Señor en lengua ya digo es cierto la posición no la perdemos nunca la posición no la perdemos nunca bendito sea el Señor no le da gloria a Dios alábele y glorifique el nombre del Señor ahí están los corintios la iglesia de corintios que tanto nos da de hablar a los predicadores miren las cosas las barbaridades que hicieron y sin embargo Pablo diciéndole a los llamados a ser santos de corintios es decir Dios los había sacado y los había llamado para que fueran santos estos santos con las barbaridades que están haciendo usted sabe las cosas que hacían los corintios y si no sabe lea al principio la primera carta y va a ver las cosas que hacían las terribles cosas que hacían pero Pablo se dirige a ellos el Señor se dirige a ellos como una iglesia santa ¿por qué? porque era la posición que Dios le había dado ¿eh? gloria a Dios y como ellos creían como ellos habían creído más allá de las barrabasadas que hacían como a ellos habían creído Dios estaba dispuesto a corregirlos ¿eh? Dios corrige escuche esto Dios corrige a los que creen los que no creen no esperen ser corregidos por eso hermanos que siguen siendo siempre lo mismo ¿por qué? ¿por qué no hay palabra que los toque? ¿por qué no hay palabra que los colmucione? ¿por qué no hay palabra que los sacuda ahí? ¿por qué no creen? no creen esa palabra no es para ellos la palabra es para el que cree la corrección es para el que cree el aliento es para el que cree el que no cree ¿qué tiene que hacer? dejarse de brumar y empezar a creer tirarse a los pies del Señor y decirle ayúdame a creer ayúdame a confiar mientras no crea alguien nunca jamás va a ser corregido ni alentado ni bendecido por el Señor necesita creer los corintios habían creído eran carnales al máximo hacían santa cena se convocaban en las casas en ese tiempo a hacer santa cena y le daban al vino y le daban a la comilona y tantas cosas hacían y tantos pecados sexuales y cuántas cosas malos cierto que hacían ellos pero el Señor sigue diciendo voy a corregir a mi iglesia santa que está en Corintio ¿vio? no se cambia la posición se la había dado ellos hicieron cosas terribles pero Dios dice siguen en la misma posición delante de mí perdón pero ¿habrá alguien que no está andando como debe andar en esta noche? ¿está alguien o más de uno haciendo cosas que no tiene que hacer en esta noche? ¿no? yo le digo de parte del Señor no ha perdido su posición delante de Dios no es para echarlo no es para pisotearlo es para decirle seguís teniendo la posición de santo y de justo delante de la presencia pero yo mirá en lo que ando mirá en lo que hice no ha cambiado tu posición lo que tenés que dar media vuelta levantar las manos y empezar a alabar a Dios y vas a ver si no sentís la presencia del Señor vas a ver si no te gozás delante de la presencia del Señor pero ¿cómo puede ser? porque tu posición no ha cambiado miren los gálatas terribles los gálatas ¿no dice que se comían y se mordían entre ellos? sin embargo Pablo dispuesto a corregir a esa iglesia santa también del Señor y les dice si se comían si se mordían entre ellos yo pastor les digo bueno me voy y me abro otra iglesia porque estos son tremendos estos no tienen corrección sin embargo Pablo dice ¿saben lo que tienen que hacer? andar en el espíritu y no satisfacer lo deseo de la carne ¿qué le está diciendo? no cambiaron la posición Dios los sigue teniendo como santos y justos delante de su presencia ustedes se pelean entre ustedes ustedes se enfrentan entre ustedes se muerden entre ustedes se comen entre ustedes ¿habrá hermanos así? por todos lados hay hermanos así que siempre se enfrentan que siempre se pelean bendito sea el Señor que siempre se enojan que siempre discuten pero el Señor dice la posición no la van a hacer cambiar ustedes yo le he dado una posición bendito sea el Señor y gracias a Dios que por esa posición seguramente aquellos hermanos de aquel tiempo se levantaron y por la posición que Dios nos ha dado a nosotros también en este tiempo seguro que hasta el más caído hoy puede decir en esta noche hoy me levanto para alabar y glorificar el nombre del Señor porque nada ha cambiado delante de Dios no soy lo que yo pienso que soy no soy lo que yo estoy haciendo yo soy santo justo perfecto delante de la presencia del Señor y voy a levantar mis manos y le voy a alabar y le voy a glorificar y voy a cambiar todo y me voy a poner en las manos del Señor y me voy a presentar delante del Pastor y le voy a decir a que estoy Pastor para hacer la obra que Dios me ha comentado porque nada ha cambiado para mí conforme a la palabra que yo he oído esta noche por la gracia y por la misericordia del Señor y a su nombre y a su nombre ¿lo cree usted? ¿cómo vamos a perder la posición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿cuántas veces este es un atorrante sinvergüenza y Dios dice no, no es justo es santo este no cambia más no, no es justo y es santo y yo estoy tratando con él y voy a hacer todo lo que tengo que hacer con él mire cuando hablemos todo el mismo idioma mire cuando todos nos veamos como Dios nos ve gloria a Dios Pablo le escribe a Timoteo y dice que que por la gracia de Dios era lo que era porque dice el Señor me tuvo por fiel poniéndole en el ministerio por fiel venía de matar cristianos venía de perseguir cristianos venía de hacer blasfemar a los cristianos pero dice el Señor me tuvo por fiel es decir ¿qué hizo el Señor? con ese hombre que era así ¿qué hizo el Señor? él lo vio fiel no era fiel todavía pero él lo vio fiel dice me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio después se encargó el Señor de que Pablo fuera subiendo en esa posición y fuera subiendo en esa posición hasta que alcanzara esa posición que Dios le había dado de fidelidad ¿sí? pero no era fiel en el principio a mí el Señor me dijo ni bien me llamó yo te haré fiel pero yo sé que él me tuvo por fiel cuando me llamó y después me dijo yo te haré fiel una cosa es la posición que él me da yo él me hizo fiel ¿no es cierto? pero ahora el estado mío tengo que ir creciendo y permitiendo que el Señor me vaya llevando en ese estado hasta alcanzar a ser fiel por completo al Señor vio que al final capítulo 17 versículo 12 por ahí de Apocalipsis dice que se van a unir todos para pelear contra el Cordero pero el Cordero los vencerá dice ¿sí? porque él es Señor de señores y Rey de Reyes y dice y los que están con ellos son llamados escogidos y fieles ¿qué hicieron esos hombres? y ahí tenemos que estar nosotros llegaron a un grado de fidelidad de tal manera que alcanzaron la posición de fidelidad que yo les había dado los que están con él no son cobardes los que están con él no son carnales los que están con él no son pecadores los que vienen con él bajando y que ustedes no pueden bajarlo con los misiles esos son santos esos son escogidos y son fieles llegaron a la posición que yo les di por eso y vienen conmigo y nada le podrá hacer mal y estarán conmigo por toda la eternidad gozándose como la esposa de Cristo en la Jerusalén preparada para nosotros ¿vio que Dios no falla? ya la Biblia dice los que vienen con él ¿quiénes son? son llamados son escogidos y son fieles llegaron a todo eso ¿cuántos son llamados y escogidos? solamente los llamados y escogidos otros no los colados no solo aquellos que Dios tiene misericordia y Dios ha tenido misericordia no son los mejores que nadie pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado estas posiciones para que nosotros podamos gozarnos en la presencia del Señor acuérdese Dios no lo va a corregir si no cree pero ajustes el cinturón si cree porque le va a corregir a cada rato algunos se molestan porque son corregidos pero es necesario para llegar a la posición de fidelidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros ¿sí? bendito sea el Señor vamos a ver acá tengo anotado un pasaje para ir acortándolo lo que hizo Dios y lo que nos corresponde a nosotros y terminamos Isaías 53 Isaías 53 dice el versículo 11 hablando de nuestro Señor Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho es decir no se afligió no se entregó en vano sino que gracias dará por los que hemos creído lo cierto que dará satisfecho por todos aquellos que hemos creído dice por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos ¿sí? ya está dice y llevará las iniquidades de ellos ¿por qué no me puede ver como un iniquo el Señor a mí? ¿por qué no me puede ver como un pecador? porque Dios es el primero que cree en la obra que Él hizo y nosotros tenemos que seguir por atrás de Él creyendo en la obra que Él hizo ¿por qué no me puede ver como un pecador? porque dice que Cristo murió para llevar mis iniquidades ¿se da cuenta? entonces no me puede ver como un malo no me puede ver como un pecador no me puede ver como un inico no me puede ver como un injusto ¿por qué? porque Cristo murió para llevar nuestras iniquidades yo lo creo ¿usted lo cree? entonces ¿cómo el Señor me va a decir que yo soy un pecador o un inico? si no se lo dijo a Israel siquiera y también por Israel murió ¿cómo va a tratarme el Señor de otra manera? si Él dice que Cristo murió para llevarme ya no están hay un hombre humano que tiene que no es cierto que tiene que luchar y que tiene que luchar el hombre espiritual para ir acabando con todas esas manifestaciones humanas pero no hay un hombre pecador el pecador murió todo por la fe en Cristo Jesús bendito sea el Señor Él se llevó mi pecado Él se llevó mi iniquidad ¿qué sería Dios? ¿o qué clase de Dios sería si hoy se aparecía delante de ti y porque has hecho mal te tratara de inico? no ¿por qué? porque Él llevó todas nuestras iniquidades y Él lo cree démosle gloria a Dios porque lo cree es el primero que cree en la obra de nuestro Señor la obra de nuestro Señor fue esa y cuál debe ser la obra nuestra ante la obra de nuestro Señor entonces vamos a Pablo capítulo 6 versículo 12 y 13 la obra del Señor que Él llevó nuestra iniquidad ahora dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en su justificencia ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad ¿por qué? porque la iniquidad fue sacada esa es la obra de Dios ahora la obra mía la obra de ustedes es no presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad antes mis pies corrían presuroso al pecado antes mis ojos buscaban saciarse ¿no es cierto? con todo el pecado con toda la inmundicia antes mis manos buscaban todo eso no había tormenta que me detuviera no había problema que me detuviera no había cosa que supusiera íbamos atrás del pecado nuestros miembros los habíamos entregado todos para servir a la iniquidad para servir el pecado por eso no nos importaba nada el daño que hiciéramos nosotros éramos capaces de hacerlo porque no nos importaba nada nuestros miembros estaban entregados para todo eso pero ahora venimos a la iglesia ahora creemos en el señor ahora estamos diciendo que él llevó mi iniquidad entonces ¿cómo voy a presentar mis miembros para iniquidad? no puedo ¿por qué? porque la iniquidad ya no existe la iniquidad ya la llevó el señor entonces dice el versículo 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia cambió todo porque Dios llevó nuestra iniquidad ahora ya no me presento con mis miembros para servir al pecado la iniquidad ahora me presento delante de Dios para servir a la justicia ¿por qué? por la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros ¿sí? bendito sea el señor así que ¿nos vamos a ayudar con estas palabras? ¿nos vamos a alimentar con estas palabras? ¿nos vamos a fortalecer con esta palabra? bendito sea el señor eh gloria a Dios tenemos que ayudarnos unos a los otros no puede un hermano quedarse y otro aparecer para aplastarle la cabeza no puede un hermano quedarse y que el pueblo lo critique y que el pueblo juzgue no puede un hermano hacer algo malo y que el pueblo hable mal de él y le saca el cuero y chusme y haga tantas cosas como se hacen humanamente no puede hacerse eso tenemos que allegarnos al hermano que estuvo mal tenemos que allegarnos al hermano que se cayó tenemos que llegarnos al hermano que refaló y decirle vamos hermano ¿sabes una cosa? tu posición no cambió delante de Dios vos seguís siendo el mismo delante de Dios si nos acusamos de pecados si nos acusamos de malos si nos acusamos de todas las cosas que hacen nunca vamos a lograr que se levanten pero si llegamos delante de él para decirle mira tu posición delante de Dios es la misma vengo a ayudarte a decirte que Dios te sigue viendo como santo que Dios te sigue viendo como justo que Dios te sigue viendo no es cierto como prefecto como irreprensible como sin mancha levantate ahora que vamos a alabar y vamos a glorificar junto al nombre del Señor mire que diferencia basura ¿no ves que para eso estás pisoteando el nombre de Cristo estás ofendiendo la sangre de Cristo estás avergonzando a la iglesia estás avergonzando al pastor estás ¿quién va a levantar a quien así? pero pruebe pruebe a levantar al hermano conforme a la voluntad de Dios esto solamente se hace por amor si no hay amor no podemos hacerlo pero si hay amor nos vamos a acercar al hermano y el hermano se va a levantar porque va a entender verdaderamente que su posición delante de Dios no ha cambiado hay muchas cosas que arreglar y el Señor manda su palabra para que la arreglemos y por ahí somos infieles pero el Señor nunca me dijo a mí ni le ha dicho a usted hey infiel anda a la iglesia nunca le ha dicho solamente nos dice el Señor yo sigo permaneciendo fiel por más infieles que seamos él no me acusa de infidelidad él sigue siendo fiel y espera que me vuelva de mi infidelidad y me vuelva a encontrar con los brazos abiertos con el amor de Dios con la misericordia de Dios bendito sea el Señor ¿los vamos a ayudar así? ¿aprendió la forma de ayudarse? no es para que alguno por ahí piense dice sí pero algunos se van a avivar no, no, no no es para los avivados esta es la obra de los justos esta es la obra de los santos esta es la obra de los que han creído en el Señor para la gloria de su nombre y terminamos con esto terminamos porque ya son las 10 yo le leí el último versículo era 23 23 de número porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel dice como ahora será dicho de Jacob Israel mire como ahora es decir que en ese tiempo se dijo lo que va a decir ahora dice como ahora se dijo y se va a decir es decir antes se dijo y ahora también en este tiempo se va a decir lo que dice acá y aquí dice porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel como ahora será dicho de Jacob Israel lo que ha hecho Dios así dirá de este pueblo el mundo entero así dirá de este pueblo tantos que no quieren saber nada con el evangelio como es posible lo que ha hecho Dios con él lo que ha hecho Dios pero por qué porque hemos creído la palabra de Dios porque hemos creído la posición que Dios nos ha dado también a cada uno de nosotros porque hemos crecido nuestro estado hasta llegar a esa posición para poder hacer la obra del tiempo final para poder glorificar a Dios en aquel tiempo dice que dijeron lo que ha hecho Dios los veo agarrándose la cabeza a los moabitas y a todos cananeos lo que ha hecho Dios no se puede tocar este pueblo mira que tremendo lo que ha hecho Dios así dirán en este tiempo también como fue dicho así será dicho y no dice lo que tenemos escrito por ahí siempre en todas las iglesias que somos para la alabanza de su gloria y somos dice el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios porque nos ha adoptado como hijos suyos y el versículo 12 dice que nosotros tenemos que vivir de tal manera de tal forma que otros ya no nosotros tenemos que glorificar a Dios sino que otros por causa nuestra tienen que llegar a glorificar a Dios se va a cumplir aquella profecía de hace miles de años atrás que tendrán que decir lo que ha hecho Dios con estos y terminarán glorificando a Dios y terminarán exaltando a Dios y no habrá lugar y seguiremos haciendo la obra del Señor y seguiremos gozándonos de la presencia del Señor y seguiremos gozando de la palabra del Señor y otros también vendrán y otros también serán transformados bendito sea el Señor porque nosotros somos los que tenemos la palabra que transforma la palabra que levanta la palabra que anima no puede haber ningún caído no puede haber ningún abatido todas las situaciones Dios las tiene bajo control entendamos el lenguaje de Dios entendamos y aprendamos a mirar como Dios mira tememos delante del Señor y digamos Señor ayúdame a mirar como tú mira deja ayúdame y no deje que yo siga mirando como estoy mirando Señor yo quiero ser un instrumento útil en tus manos y los instrumentos útiles son aquellos que miran como Dios mira así que póngase de pie en esta noche y vamos a alabar y vamos a glorificar el nombre del Señor y vamos a darle gracias al Señor porque ninguno se va de entre nosotros cabizbajo mal meditabundo ahí no siento por qué porque mira lo que me dijeron y mira como me trataron no el Señor te está diciendo no has perdido tu posición delante de mí alábame adórame exáltame y verás si no sientes la presencia del Señor el pastor hablaba del poder del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo el que se va a mover ahora falta todavía para participar de la cena del Señor no podemos ir mucho más lejos pero cierra tus ojos levanta tus manos y por el poder del Espíritu Santo vas a llegar a la posición que el Señor te ha dado lleno del Espíritu Santo un pueblo lleno del Espíritu Santo lleno de la gracia de Dios lleno de la bendición de Dios cierra tus ojos y alábale y dile gracias Señor gracias Señor creo a tu palabra grítale al Señor en esta hora creo a tu palabra Señor bendíceme bendíceme levántame Señor levántame Señor me pongo en tus manos para hacer tu obra me pongo en tus manos Señor para ser conforme a tu voluntad lléname ahora de tu Espíritu Santo Señor bendito sea tu nombre oh Padre querido Él está aquí para llenarnos Él está aquí para sanarnos Él está aquí para fortalecerlos somos los santos los escogidos aquellos pieles que descenderemos con Él cuando Él descienda su gracia es con los otros su gracia es con los otros si nos mira para adelante y verás esta mesa servida recordando conmemorando la muerte de Cristo como nuestra muerte bendito sea tu nombre tanto los amó el Señor que dio su Hijo por nosotros hoy lo conmemoramos bendito sea el Señor y por esa obra llegaremos al Estado en el Estado a la posición que Dios nos ha dado a cada uno de los otros porque para eso murió Cristo para eso resucitó y para eso se sentó en los lugares celestiales mi Cristo amado mi Cristo mi dulce Señor gracias Cristo mío suelta tu lengua suelta tu lengua para alabarle mientras los músicos van entonando una alabanza bendito sea el Señor el pueblo alaba el pueblo adora desciende el Espíritu Santo sobre este pueblo glorifica tu nombre Salvador bendito sea tu nombre gracias Cristo mío gracias Salvador cree cree